Todos los domingos tenés una cita con nosotros. El Deportivo Bea. En su tercera temporada vuelve con toda la información, coberturas y análisis de los distintos eventos deportivos. Además, la palabra de los principales protagonistas, sorteos y mucho más. Todos los domingos de 17 a 18 horas por Radio Panermo. Muy buenas tardes, estamos aquí en una nueva edición del Deportivo Bea, Deportivo Mundial, ¿no? Porque estamos a pleno con lo que sucede en la Copa del Mundo. Lo que sucedió el jueves, ¿no? Con todo lo que se habló. Nosotros nos vamos a meter estrictamente con la derrota 3 a 0 ante Croacia. Pero un día después, Nigeria nos dio un poco más de vida y justamente con ese rival nos vamos a estar enfrentando el próximo martes. Contra misión del Deportivo Bea para ver si tenemos alguna posibilidad de clasificar a octavos, ¿no? Pero cabe destacar que Argentina depende de una victoria y eso cambia muchísimo, ¿no? Y también hay que destacar en un grupo muy parejo. Muy parejo, por ejemplo, México con dos victorias aún no está clasificado y puede quedar afuera en la última. Y Argentina, aún sin ganar, con un solo punto, con una victoria puede estar en octavos de final. Así está este Mundial tan raro, ¿no? Que lo tuvo Alemania a mal traer y sobre el final venció. Lo mismo para Brasil y para muchos equipos, ¿no? Que muchos decíamos un pronóstico más accesible para ellos. Pero bueno, finalmente una Copa del Mundo que habría que recordar, ¿no? Con tanta paridad, bueno, finalmente a la selección argentina. Algo que se venía viendo, ¿no? Que veníamos hablando con lo sucedido en la eliminatoria, con lo sucedido dirigencialmente. Con tres presidentes, con tres técnicos, con una camada de jugadores que, bueno, que va pasando el tiempo. Y no está en su nivel, no hubo un recambio importante. Y que, bueno, ha llegado este momento en donde el empate frente a Islandia y la derrota justamente frente a Croacia mostró toda la debilidad de las argentinas, ¿no? Bueno, luego podemos decir, ¿no? Si un cambio de nombres, de táctica, pero me parece que es algo más profundo. Y más allá de lo que sucede en esta Copa del Mundo con San Paolo y con dónde llegue la selección argentina, me parece que luego de la Copa del Mundo tendrá que ver Chiquitapia, San Paolo y los jugadores. Ver qué es lo que se hace porque me parece que no es solo un cambio de técnico, sino que esto viene de arrastre hace muchos años. Pero, bueno, vamos a pasar a escuchar, quiero escucharlos, ¿no? A todo el equipo que tenemos aquí en el Deportivo VA y a los que están afuera también, ¿no? Porque en algún momento se van a estar sumando. Los quiero escuchar a todos y también a nuestros oyentes que también nos pueden escribir sus opiniones sobre el partido o sobre el momento de la selección argentina en nuestras redes sociales. Lo tengo acá a mi lado, Juan Especo. ¿Cómo andás, Juan? Estoy bien, bien. Estoy ocupado, la verdad. Bueno. Por la situación. Como todos. Nacho Costa. ¿Qué tal, Leán? Estoy pasando uno de los mejores momentos de mi vida. ¿Por qué? Porque amo el Mundial. Ah, bueno. No lo veo ya como algo donde quiero que mi selección gane. Lo veo como un evento deportivo donde me veo todos los partidos, se juntan los mejores jugadores de todo el mundo, sean partidos ilógicos, que nadie piensa, irreales, como fue el de México con Alemania. Estoy, la verdad, enamoradísimo de este deporte. ¿Charlie? ¿Cómo andan? Todavía yo tengo la esperanza de que el martes se pueda la clasificación argentina, si nos quiere. Bueno, esperemos, ¿no? Y con un Mundial que es a pleno, con goleadas de Bélgica, con de Inglaterra, la verdad, con equipos que demuestran, o que no esperábamos tanto de ellos, pero que finalmente... Recuerda una cosa, la primera fase es una cosa y después de octavos será otra. Obviamente, ¿no? En el partido de, bueno, de fases finales, veremos cómo están los mejores equipos. Y si le dan esa oportunidad a Alemania y a esos equipos, me parece que ya es una desventaja para el resto. Julián Alves, ¿cómo andas? Muy buenas, muy buenas. Sí, yo la verdad también estoy medio tensionado por lo que ha pasado el martes, pero bueno, con toda la fe que se puede tener, yo creo que van a ponerlo mejor. Así que nada, y también muy intrigado porque aparecieron equipos que tal vez no eran tan candidatos y ahora se postulan como para pelear uno de los primeros puestos en esta Copa del Mundo. Muy bien, también le tenemos aquí a Martín Finke. ¿Cómo andas, Martín? Bien, y como dijo Juan, también estoy preocupado por esta situación que está viviendo el fútbol argentino en general, no solo la selección. Sí, va más allá de lo que es el Mundial, ¿no? Porque también el fútbol argentino está inmerso en cosas bastante particulares. Por ejemplo, cada vez que termina un campeonato no sabemos cómo va a ser, cómo se va a jugar. Juan Ramos, ¿cómo andas, Juan? Juan Ramos, ¿cuál le dan acá? ¿En qué andamos? Por decirlo, no decepcionado, es medio rara la sensación, sino un poco triste. Triste por el momento que está pasando el fútbol argentino, por la dirigencia que tenemos, por cómo está la selección. A ver, uno sabe cuando arranca el Mundial, sabía que la Argentina no era candidata. Estaba claro, pero te deja un poco triste la actitud de los jugadores. La actitud de no ponerle ganas, siempre me dio la sensación que nunca tuvo ganas la Argentina de querer sacarse el Mundial de SIGMA, me da la sensación. Y el fútbol, como es un deporte tan apasionante, tan lindo, le vuelve a dar una oportunidad de decirle, muchachos, tienen otra última oportunidad para seguir en carrera, no la desaprovechen. Y eso hoy, si me preguntaban cómo le da la Argentina, no sé, para mí no va a pasar. Porque no me lo demostraron durante Islandia y Nigeria. Ojalá me equivoque y Argentina salga a ganar y termina clasificando. Y bueno, después, como recién remarcó Charly, los octavos es otro campeonato, es otro Mundial, por decirlo. Y ojalá no vaya bien, pero a esta altura del partido yo lo veo muy difícil. Bueno, lo vimos en la transmisión con Martín y con Charly. El momento anímico, me parece que una derrota 3 a 0 en una fase de grupo, me parece que es un golpe duro para cualquier equipo, que encima necesita revertirlo enseguida, porque es un Mundial que no te da tiempo para recuperarte, como si fuera en cualquier liga, sino que tiene 3 días nomás para recuperarse, para ver, más que nada, el factor anímico, porque no hay mucho tiempo para practicar, ¿no? Y se lo veía un equipo que se veía devastado. Un Croacia que, lo decíamos, en un primer tiempo parejo, luego de cómo se abrió el partido, ¿no? Con el error de Wilfredo Caballero, se cayó abajo. Se cayó definitivamente y no tuvo ninguna reacción y luego llegaron por decantación los goles de Croacia. Veremos cómo se recompone este equipo. Tanto anímicamente, futbolísticamente, no sé cuánto puede mejorar, más allá de un nombre. Me parece que es por el factor anímico donde puede mejorar. También lo tenemos a nuestro compañero, bueno, nuestro invitado de hoy es Gabriel, que ha ganado la camiseta de Villa Mitre, en la chomba, ¿no? No sé si la tiene a manos para mostrarla. ¿La tiene ahí? Sí, bueno. Sí, sí, la tenemos acá. Buenas tardes a todos. Bueno, la vamos... También un poco preocupado, ansioso, triste, un poco de todo, ¿no? Como todo. Con esta selección. Bueno, queremos mostrar la camiseta porque así no se dice... No, no especulen, ¿no? Claro, todos los sorteos que tenemos aquí, todos lo ganan. Los que no participan, bueno, lamentablemente no. Todavía tenemos, sí, nuestros amigos de Anima que todavía está participando. Ahí está la camiseta, no sé si la podemos ver en cámara bien. Muy bien. Se la tenemos en la otra cámara. Bueno, en la cámara allá, en la cámara... Ahí está. La chomba de Villa Mitre, justamente, gentileza de Mitre. También tenemos a los ganadores de la camiseta de Nueva de Chicago. En un ratito lo vamos a hacer pasar para también poder hablar y hacerlos... Ahora ya van a estar entrando en un ratito. Y van a estar la foto de protocolo, podríamos decirlo aquí en nuestro programa Deportivo. Bueno, ¿qué le parece a la selección argentina? Los que seguían en el Mundial, el equipo, San Paolo y Messi. Y eso es raro, porque uno está con muchas expectativas, esperar tanto tiempo para el Mundial... Y se presentan todas estas cosas raras. Entonces uno no sabe a qué atenerse. No sabemos a qué juega, propone una cosa, se ve otra cosa. Todo el tiempo jugando las prácticas con un jugador, después pone titular a otros. Entonces es muy cambiante, entonces no se sabe. Entonces es muy preocupante, los resultados no se dan, mucha presión. O no, la verdad no se sabe lo que pasa con cada uno en la cabeza, qué pasa de cada uno en los jugadores. Bueno, a ver, como defensa de San Paolo, antes que me ataque, me parece que... Está usando en este momento lo que no pudo en toda la eliminatoria, ¿no? Porque en esos cuatro partidos no pudo, en la gira, en su momento solo tuvo pocas giras. Creo que dos giras después de lo que fue la eliminatoria. Y es poco tiempo para poder practicar o probar jugadores. Porque ni siquiera podemos ver un equipo, sino probar qué jugadores puede tener la lista 23. Yo creo que esa lista 23 es armada por lo que ve, ¿no? Por lo que pudo ver en algún entrenamiento. Sí, a ver, igualmente, la lista 23 también la armás adecuado. La manera que tenés vos pensado de qué manera jugar. O sea, la lista de 23 yo convoco a estos jugadores porque voy a jugar de determinada manera. O quizás en otro partido de otra forma. Ya tenerlo más o menos en mente. Ahora, de probar en un mundial formaciones en los entrenamientos, ¿no? Bueno, está bien. Pues continuamente ir rotando. Creo que ni los jugadores saben si van a jugar o de qué manera van a jugar. Es algo ilógico. Y en esto le voy a dar un poco la razón a Maradona, ¿no? Porque tuviste la gira que no pudiste contar con algunos jugadores para probar. Pero el mundial ya directamente, ¿sabes? A ver, San Pablo cuando asumió sabía que tenía poco tiempo. Y fue para probar en todo sentido. Estás en un mundial directamente, o sea, tenés que jugar. Voy a jugar de determinada manera. Así, así, así. Quizás si me plantean otro partido de otra manera. Bueno, la puedo cambiar, entrenar de esta manera. Pero, a ver. A lo que voy es que San Pablo tiene que haber entrado siempre a lo mismo. No ir probando. Como que me da la sensación de que los jugadores tampoco saben a lo que... De qué manera jugar la idea de San Pablo. Y siempre me da esa sensación. Por eso después lo vemos en la cancha que están deambulando. O es un equipo muy previsible. El Mascherano en la cola abre. O si no, termina cambiando de frente. Siempre recibe Mascherano y va abriendo el juego. De un lado a otro y nunca terminan rompiendo. A ver. Porque, a ver. San Paoli, al probar tantos, tácticas, formaciones, jugadores. Como que no se terminan de conocer. Bueno, notemos también a Ezequiel Soto. También que se suma a la mesa. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo le hagan tanto tiempo? Bien. Veo caras muy tristes, ¿no? A comparación de hace un par de domingos, ¿no? Que estábamos todos un poco ilusionados, ¿no? Me vas a acordar del 14 de mayo. Siga. Pero lo que yo pensaba, ¿no? ¿A nosotros nos sorprende esto? ¿Qué está pasando en este Mundial? Lo decíamos, ¿no? A ver. No sé si llegamos a este punto. Pero me parece que algo podíamos dilumbrar lo que podía pasar. Sí, a ver. Yo tampoco quiero ser y quedar como un defensor, ¿no? De Sampaoli, ¿no? Y de todo esto. Es verdad que no tuvo tiempo. Tuvo muy poco tiempo. Me parece que igualmente por el poco tiempo se podría haber tomado mejores decisiones. Pero lo que es raro, ¿no? Viste, va llegando gente. Eso es raro, ¿no? Eso es raro. Lo que me parece raro es las decisiones que toma Sampaoli. ¿No? Que van en contra del propio Sampaoli y de lo que conocemos, ¿no? A Sampaoli, a Sampaoli técnico y de los equipos que dirigió Sampaoli. Toma decisiones que van totalmente en contra de lo que es la idea que él tiene del juego. Yo ya no sé si es un problema de la selección porque le ha pasado a los técnicos. Me parece que este grupo, esta selección, se rompe a partir de la final en Nueva York. Me parece que desde esa final, la última, ¿no? Que perdió por penales con Chile. Desde ahí Argentina no encontró nunca más el rumbo. Nunca más. Ni con Bausa, ni con Martino. Más allá de ese 3 a 1 con la selección B de Ecuador. Pero me parece que esa última final terminó totalmente, me parece, con este proceso y con estos jugadores, ¿no? Que en una eliminatoria, recordemos contra Colombia, creo que ahí se empieza a formar este grupo, ¿no? Que después nos da esa alegría de llegar a tres finales. Pero me parece que se rompe ahí. Después Argentina, cuando se terminó eso, desnudó todo lo que tenía. Porque en esos 5 años que esta generación pudo mantener un poco lo que es el espíritu argentino, ¿no? De competitivo. Más competitivo que talentoso porque Argentina cada vez tiene menos talento. Me parece que en ese tiempo no pudo encontrar las variantes, ¿no? Para cuando ese, justamente, ese grupo se retire. Porque Mascherano sigue siendo el 5 cuando hace más de 7 años uno juega el 5. Viglia no tiene recambio. Agüero, Higuaín, Messi, cuando se terminan esos tres jugadores, me parece que Argentina, más allá de los Lautaro Martínez, jugadores muy jóvenes, podéis decirlo, hay muy jóvenes. Argentina desde los 22 a los 30 años no tiene nombres que estén jugando en Europa ni nombres que vos digas el día de mañana se pueden hacer cargo de esta selección. Bueno, me parece que desde esa final en Estados Unidos, Argentina no encuentra rumbo. Y me parece que el punto, el punto cúlmine de esa crisis es el 3-0 con Croacia. Porque desnudó todo. Los problemas en la línea, Otamendi solamente, Otamendi es el único jugador elite que tiene Argentina del medio para atrás. Después puede ser algún Balega o un Lochelso que recién está empezando, pero Argentina no tiene jugadores. Cuando uno habla de una renovación, cuando uno habla de empezar a cambiar, pero en base a quién, o sea, quiénes son los nombres que aparecen atrás de esto. Me parece que es bastante complicado, es bastante mucho más complejo que si el Marte le ganamos a Nigeria y tenemos la suerte de jugar octavo. Me parece que lo último que le queda a Argentina es que justamente este grupo que pudo jugar tres finales, que vamos a decir la verdad con mucha más actitud que talento, pudo alcanzar eso, que es difícil, ¿no? Y que se lo criticó y que me parece que se quiere sacar encima este mundial. Yo lo veía, me parece que tanto los Otamendi, ¿no? Que tiene dos finales, Viglia, Mascherano, el mismo Messi, Agüero, se están sacando encima. Tienen un problema ya de actitud, que no es porque ellos no tengan actitud, yo no creo que los jugadores sean fríos porque salen campeones todos los años en Europa, pero me parece que el problema es, me pongo en la piel del jugador, llegamos a tres finales, no nos reconocieron, no se hizo nada nuevo y vengo a jugar este mundial solamente a ganarlo porque lo único que me sirve es ganar. Y Argentina sale a jugar todos los partidos pensando que si no sale campeón del mundo no sirve. Y entonces eso se siente justamente en la decisión que toman los jugadores, en los equipos que arman, porque eso se traslada a los hinchas, a los dirigentes, al cuerpo técnico, ¿no? Un cuerpo técnico totalmente nuevo, muy joven, y se traslada. Y es insufruir, lo que sufrimos nosotros me parece que los jugadores sufren lo mismo dentro de una cancha, porque saben que lo único que se le van a dar como positivo es ganar este mundial. Y me parece que así juegan y así nos está yendo, me parece, ¿no? Sí, a ver, si nos podemos poner a pensar, la discusión del arquero entre Wilfredo, Caballero y Armani, ninguno de los dos formó parte de toda la eliminatoria. También poniendo de lado, Salvio me parece que y Talafico entraron recién sobre el final, también los agrocentrales fáciles, creo, entró en la convocatoria, en las últimas giras. Es un plantel armado a medias sobre la marcha, donde, como decía ese, me parece que no es el estilo de San Paolo y creo que él tampoco entiende que puede ser o que en algún momento puede ser su equipo. Es un equipo armado de urgencia para ir al mundial, entre un equipo, como decía, que está jugando su última gran prueba, pero que sabe que, bueno, ya tuvieron miles de oportunidades. Y lo último, ¿no? Dejame agregarte, es esto, que están consiguiendo algo que va a perjudicar al futuro si realmente nosotros queremos tener un futuro y queremos competir como las selecciones top del momento, queremos discutir el futuro, ¿qué? Estamos creando un enemigo. Entonces, si nosotros quedamos eliminados el jueves o quedamos eliminados el martes, la culpa va a ser de San Paoli, supuestamente por tomar malas decisiones, porque hay que reconocerlo también, creo que hasta el más sanpaolista reconoce que tomó malas decisiones, pero no puede ser la cara de la derrota o la cara de este fracaso, si se lo puede llamar de alguna forma. No puede ser caballero o un arquero que tiene 33 años y recién ahora está atajando en la selección argentina. No puede ser la cara, ello, de la derrota y de todo este debacle del fútbol argentino. Entonces, con todo lo que vemos, todo lo que leemos, tanto de periodista, de hincha, no todo, porque no vamos a meter todo en la misma bolsa, ¿no? Pero todo lo que leemos, estamos creando un enemigo o un culpable de la derrota que no es ese. Entonces, si este mundial termina y solamente le vamos a echar la culpa de que no atajó Armani y de que Sampaoli tomó malas decisiones y de que Bilia está lento porque tiene 30 años y no tiene recambio en el medio, me parece que nos estamos equivocando. Y estamos yendo por el mismo camino que nos llevó justamente a ese 3 a 0 con Croacia. Bueno, se suma también a la mesa Santiago Umbigue. ¿Cómo andás, Santi? ¿Cómo andás, León? Bueno, sí, no, más que nada quería, comparto completamente todo lo que dijo Sergio Soto, que el gran declive de la selección fue aquella final contra Chile, ¿no? Allá por el 2016. Luego de eso se vienen unas eliminatorias donde, de hecho, técnicos como Bauza jugaron con la presión de la gente y había un equipo que, Bauza, que quería formar, que no llamaban. Si no me equivoco, Higuaín y Agüera no jugaron las primeras 5 fechas, Mese tampoco estaba. Y bueno, creo que fue unas eliminatorias que empezó con el pie izquierdo claramente. Bueno, Sampaoli también tuvo 5 o 4 partidos eliminatorias en las que ni los más exponentes de la delantera, tanto Di María como Bauza y Higuaín, no participaron. Imagínense. Y de hecho, esos 4 partidos, Argentina no pudo hacer goles. El único gol había sido un gol en contra del partido, si no recuerdo bien, con Venezuela. Así que habló un poco de no solamente las malas decisiones de los técnicos, sino que jugaron con la presión de la gente. Que esto, la verdad, que creo que se podría decir que algunos somos los grandes culpables, ¿no? Porque se le critica a estos jugadores que ya habrán 3 finales y sin... Nadie le dio nada. ¿Y cómo explicarlo? En esos partidos de la era Sampaoli no es que no estuvieron ni Agüero ni Higuaín porque ellos no querían estar, sino porque Sampaoli se inclinó capaz más por Icardi o, en su efecto, por Benedetto. Pero bueno, no dieron respuestas en ambos partidos. Y bueno, finalmente terminan yendo todos los jugadores que nos convocó Sampaoli terminan yendo al Mundial. Y bueno, la verdad que Sampaoli tenía un equipo armado. Manuel Mamana iba a jugar, Ramiro Foresmori, Manuel Ancini, todos desafectados por lesiones. Pero bueno, obviamente eso le jugó un poco en contra al técnico, pero las malas decisiones creo que fueron frecuentes. Pero si pensás, ¿no? En este proceso desde Brasil 2014 hasta acá, el mejor central del Mundial pasado, Garay, no juega en la selección porque no quiere, porque ya no se banca más jugar en la selección. Entonces, si vos te cuesta tener jugadores que jueguen en los equipos top de Europa y no quieren jugar acá, me parece que el problema no es de Garay. Yo no creo que Garay no haya tenido ganas de jugar en la selección o no ame la selección argentina o la camiseta. Me parece que hay un problema que el tipo dijo yo acá, ya está, basta. O sea, no quiero participar. Y lo mismo pasó, a ver, le pasó a Sabela con Demichelli. Demichelli se va silbado en el tercer partido con Bolivia y lo llama recién para el Mundial. Lo mismo que le pasó a Higuain. Higuain vuelve a jugar después, creo que el primer amistoso, ¿no? De este año. Porque no jugó los mismos cuatro partidos porque no, a ver, no sé si el mismo Higuain se lo dijo, pero está a la vista que no quería venir. O sea, la Argentina, esta selección argentina se come a todos y cambia todo, saca lo peor de todos nosotros, no solamente de los hinchas, sino de los jugadores. O sea, lo peor de Messi en su carrera, ¿dónde se vio? En la selección argentina. Lo peor de Higuain, lo peor de jugadores que, a ver, ahora todos piden a Pavón, ¿no? Pero, a ver, a la larga se lo va a terminar comiendo. Este mismo ambiente se lo termina comiendo. A ver, Sampaoli era un técnico elite antes de agarrar la selección argentina y hoy parece un amateur, parece un principiante. Es increíble. Además, a ver, yo siempre destaco esto, ¿no? Porque chamo a Martino con un solo partido oficial perdido, ¿no? Algo increíble, algo que si vos se lo tenés que explicar a todo el mundo es increíble. Perdido un solo partido... No lo echamos a Martino. Se fue por todos los quilombos que había. No pudo, no pudo. Es como dejaré la puerta abierta. Yo no te he hecho, pero te doy todas las posibilidades para que vos termines diciendo basta. A ver, si uno quiere armar una práctica, una práctica de fútbol y se van 8 jugadores... No, pero no podés hacer un 5 contra 5, no podés hacer ningún ejercicio de entrenamiento porque no tenés jugadores. Se fue porque ningún club tampoco quería prestar a los jugadores para los Juegos Olímpicos. No fue tanto de AFA o de Martino. No, no. Pero, a ver, es AFA. En los Juegos Olímpicos fue el que alegre que no prestan a ningún solo jugador. Y venía de perder la final. Venía de perder la final. Venía de un desgaste. Fueron equipos de los europeos que no querían prestar jugadores. No fue que la AFA no conseguía. A nivel local también. Barco por Independiente, me acuerdo, no lo querían prestar. La verdad que fue... Pero a ver, a los dos días que se va Martino, aparecen todos los jugadores, ¿eh? Por eso digo, a ver, Martino está bien. No, oficialmente no fue echado, pero le dijeron, le hicieron todo lo posible para que se vaya. Ahora, a lo que voy es, vos no vas a retener un técnico que te estaba dejando primero en la eliminatoria sudamericana y te metió en dos finales que la perdiste por penales, sin recibir ningún gol. Ahora a lo que voy, vos llamás a Bausa, un técnico totalmente supuestamente, ¿no? Como lo dice la carga. Y se ríe acá el señor Juan Ramos porque se infla el pecho cada vez que digo Bausa. Y Argentina se empieza a comer dos, tres goles por partido. Cuando lo mejor que había armado Martino era la defensa. Entonces, el mismo Bausa, ese que se lo caracteriza y se lo caracteriza por ese modelo de juego, no le va bien la selección. San Paoli, un técnico totalmente distinto, no puede llegar al arco metiendo ni siquiera más de tres jugadores en el área. ¿Entendés lo que digo? A ver, entonces, ya me parece que no es un problema ni de nombres ni de técnicos, sino algo mucho más estructural, algo mucho más profundo. Culturalmente, como dijo Macherano, nunca vamos a hacer Alemania si culturalmente no somos Alemania, ¿no? Y después, lo estructural de la AFA. A ver, estamos hablando de jugadores que vienen a jugar en las mejores ligas del mundo, tiene toda la facilidad, está bien. Después, como dice, me parece que terminan jugando por el mismo amor a la camiseta, ¿no? Y porque quieren salir campeones, porque es imposible, la selección argentina es imposible. Y recordemos el día ese que pierde la final argentina en Estados Unidos, que Messi se renuncia, el que va a hablar con él es Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli que no era ni presidente en ese momento. Era un momento donde en AFA no había dirigentes, y era un momento que alguien tenía que salir a dar la cara por el equipo. El momento donde estaba Chiquitapea, que no era tampoco el presidente en ese momento, y por la relación que tuvo en ese momento, llegó a ser el presidente. Recordemos las selfies, las selfies del plantel criticando a la dirigencia, creo que fue antes de la semifinal o antes de la final. Hasta ahí el presidente de Armando Pérez encima. Por el AFA, exacto. Son muchas irregularidades que me parece que no lo soluciona. Después, nosotros lo que vemos dentro de la cancha, sí, está bien, te puede cambiar un poco el que Armani sea titular por caballero, tal vez va a cambiar mucho por el momento. Pero desde abril que estamos discutiendo el segundo arquero. O sea, Argentina tiene problemas mucho más profundos. Si nosotros, lo que nos va a preocupar es el arquero en la selección argentina, ya arrancamos mal. Arrancamos mal, porque si lo que nos preocupa es el arquero es que estamos yendo a que nos llenen de pelotazo y a depender de un milagro, que es a la larga lo que terminamos, ¿no? Porque es esto. Es un milagro. Pero después, como decíamos hace dos domingos, ¿no? Acá, no quedó ninguno afuera que vos digas, bueno, afuera como en otras convocatorias, como antes quedaba, no sé, en el 2006 quedó afuera Verón, quedó afuera Zanetti, en el 2010 quedó afuera Cambiazo, quedaron afuera varios jugadores importantes, en el 2014 TV. ¿Qué quedó afuera? Claro, podemos discutir algunos jugadores, pero me parece que no cambiaba mucho. Pero los que se discuten son los delanteros. A ver, además de no tener equipo, vos tenés jugadores, decime un mediocampista argentino que esté entre los 30 mejores del mundo. Y que tenga la pegada, por ejemplo, de Toni Kroos, de Lucas Modri, y que llegue al área rival con situaciones. Bueno, hablando un poco del mediocampo que remarca ese, se piden muchos jugadores como Gran Eviter, Capaz, o Askar Sivar, pero son jugadores que a nivel mundial, Gran Eviter tiene muy pocos partidos, la verdad que los últimos cuatro años no han jugado más de 50 partidos. Pero eso, él no supo destacar, si fue al Atlético de Madrid no se destacó, fue a Sevilla no se destacó, si fue a la Liga Rusa, que es nivel muy bajo, y no se destacó, pero lo han puesto con un ruso. Bueno, pero el tema es decir que Askar Sivar y Lochenzo, además de que son el futuro para mí, Lochenzo está siendo el 5 titular, también no juega de 5, pero es el 5 titular en el PSG, y Askar Sivar recién ahora está con su primera experiencia europea, y no es que le pasó lo de Gran Eviter que come banco. Está siendo titular, está jugando, tiene buenos partidos, tiene malos partidos, a veces se le sale la cadena y se va expulsado, pero el chabón está jugando y en Stuttgart es un tipo que es valorado, que lo quieren de titular. Es una prueba igual, son jugadores que no han pasado la selección y que en eso se necesita amistosos y durante toda la eliminatoria para tener esa prueba. Tuvieron que aprovecharlo para llevarlo ahora, y aunque sea que se foguee, que conozca un poco qué es la selección argentina. El tema es que durante la eliminatoria, al cambiar técnicos, cada técnico va a tener que apostar decididamente a sus jugadores o a los históricos, tiene tiempo para pruebas. Por el momento la selección argentina. Es que, a ver, y en caso de que tenga ese tiempo hay que darle ese tiempo, hay que darle ese tiempo. A ver, recordemos el famoso partido de Isabela en Colombia, salió con Fede Fernández, Clemente Rodríguez, entra de Sábato por Burdizo, Guiñazú, Braña y entra el Principito, o sea, todos jugadores estudiantes. Todos acá lo criticaban porque decían cómo podés llevar 6 jugadores estudiantes o 7 jugadores estudiantes de la plata que estaban en mitad de tabla, ¿no? A ver, ahí en ese momento la dirigencia dijo, bueno, Tomás, pedimos el mando a vos, equivocate, te damos tiempo. Resultó. Después de eso perdí recién el último partido con Uruguay que hizo 2 goles de Maxi Rodríguez, también otro del riñón más separado de encima de Isabela. Pero llevó jugadores y se respetó, obviamente que con la tranquilidad que te da el ganar, ¿no? Porque eso es lo que te da la tranquilidad. Pero a ver, si vos empezás un proceso nuevo, cuando estos jugadores ya no estén más, vas a tener que soportarte perder. Y como decías vos, esto de los jugadores que juegan afuera. Pero si vos querés tener un espejo como Alemania, Alemania tiene primero la mayoría de sus jugadores que están jugando en la Bundes, ¿no? En la Bundes. Pero después, los jugadores que se van, no, no, pero después los jugadores que se van, Enric Chan se fue a Liverpool, donde está Klopp. Sané se fue al City, donde está Guardiola. Después todos los que vienen se van en equipo, o de Guardiola, o de Klopp, o a lo sumo de Conte, como vos lo tenías aún Rudiger. A ver, ellos respetan y le dicen, si vos querés irte y querés formar parte justamente de este proceso, andá a un equipo o andá que tengan más o menos un mismo modelo de juego y sigan una lógica. Yo no veo en la selección de Alemania el 5 que está jugando en Arabia Saudita, el 11 está jugando en la segunda división de España y el 3 está jugando en algún equipo ahí por ahí suelto a Italia. Son casos muy distintos. No sé si no podés comparar Alemania con Argentina. Argentina tiene un paso previo. Alemania es una liga bastante competitiva. Argentina la verdad, el primer equipo, sea cual sea la línea de juego que tenga, el primer equipo que pone la guita por el jugador que se quiere llevar, se lo lleva. Y bueno, entonces el problema es estructural. Es un problema nuestro. Y bueno, es un problema estructural. Porque, a ver, Driuzzi cuando se va acá en 2016, para mí era mundialista. Es un jugador de selección. Bueno, de hecho a Gallardo le dice que no era buena idea y eso ruso. El mismo, el mismo Lario. Mamana. Mamana es un jugador de selección y es uno de los jugadores que ha respetado justamente ese proceso, que muchos de los que están acá no han respetado. Pavón no estuvo en ninguna juvenil. Va al mundial por los buenos 6 meses que estuvo en Boca. Pero si a un jugador que pedimos todo, ¿cómo pudo ser? ¿Qué pasó en el medio? Que Pavón no estuvo en una sub-15, en una sub-17, en una sub-20. Bueno, igual si vamos al caso, el Guayn tampoco estuvo. Pero estuvo en Francia. Por ejemplo, Rigoni. Lo quería San Pablo, pero en Rusia tampoco fue tanto. Pero Rigoni se fue buscando más minutos para tener rodaje europeo y terminó siendo el suplente de él, independiente. Pero Rigoni tampoco. En la Riga Rusa, en el Zenit, tampoco se estableció, tampoco pudo ganarse la titularidad. Le cuesta un montón. Hasta eso terminó siendo suplente y ahora no fue convocado por Sampaoli, que sí jugó los partidos con Perú y con Ecuador. Igualmente había arrancado muy bien, Rigoni. Decíamos lo del 2016. A mí me parece que esta lista o estos jugadores no lo eligió Sampaoli. Fue 18 partidos seguidos a ver a Lautaro Martínez al cilindro y no lo termina convocando. Yo creo que no es porque prefiero otros delanteros o Agüero y Guayme pueden dar más. Yo creo que porque le dieron una bajada de línea diciéndole no convoques a este. Yo estoy de acuerdo con que no lleven jugadores del fútbol argentino. Perdón, pero Lautaro Martínez es más de los cuatro delanteros que llevó Sampaoli. Puede ser que sea más, pero yo no confío en alguien de fútbol argentino para que pueda representarnos o que nos pueda decir, yo con este en un mundial estoy ilusionado. Volviendo al tema Biglia, creo que Paredes fue parte de esta selección y no fue, y es mejor que Biglia. Bueno, pero en el caso Paredes estamos hablando, ahí volvemos a lo estructural, que en eso también no salgo otra vez como defensor de Sampaoli, pero me parece que presentó un proyecto, la sub-15, la sub-17, la sub-20 están teniendo más o menos una lógica desde que llegó, ¿no? Con Aymar, con Placente. Por ejemplo, Paredes no va, ganaron el sub-15, había ganado de Placente. Pero por ejemplo, Paredes, un jugador que hoy se podría tener en consideración, en el 2013 no va al mundial porque el técnico en ese momento dijo que era muy lagunero. 19 años tenía Paredes, ¿entendés? Entonces, hay un problema estructural. Si vos, un jugador de 19 años, vos lo tratás de lagunero y no lo llevas a un mundial, me parece que el problema, a ver, 19 años, no es ni la mitad de un jugador todavía. O sea, un jugador se empieza a pulir a partir de los 18, 19 años cuando llega primera. Entonces, ese problema estructural me parece que hay que cambiarlo totalmente. ¿Sampaoli tomó mala decisión este mes? Sí, es verdad. Pero si realmente quiere un proyecto serio y quiere jugadores y quiere un equipo de acá a la Copa América, al mundial, tiene que dar. La pregunta también es, ¿por qué se fue creando Paredes de la Roma al Zeny, por ejemplo? Bueno, pues eso son decisiones de los jugadores que buscan a un fogueo, tener más minutos, pero es otro tema, es más que nada estructural. Lo decía lo de la Alemania, Alemania que es un poco más la organización que tiene Alemania, en el 2006, tanto Argentina como Alemania se enfrentan en el mundial y los dos técnicos se van, tanto Pekerman como Klisman. Sigue el técnico Joaquín Lowe que sigue en la selección, entre tanto la selección argentina luego de Pekerman ha pasado Basile, han pasado Maradona, han pasado Sabela, ha pasado Batista, ha pasado técnicos que no han seguido ninguna línea y técnicos que han pasado como Bauza. ¿Y Pekerman cuando deja en el 2004 las juveniles? ¿Y Troviano Subainte, por ejemplo, otro campeón mundial? Pero tuvo Tocali y después de eso no volvió a tener un logro. Y Joaquín Lowe sí estuvo en el 2006 de ayudante técnico. Claro, claro, y que siguió una línea Alemania. Y es más fácil tener una organización mejor con los jugadores, con el proyecto nacional. Y no tuvo un título hasta el 2014, hay que decirlo también. Pero es más fácil llegar por esa línea. Tampoco usó Alemania. No, quedó eliminado con España y con Italia. Pero es más fácil, a ver, Alemania fue finalista en el 2002, en el 2006 quedó sin finalista. Bueno, esa final del 2002, los mismos alemanes que empiezan el proceso en la Eurocopa, partí de la Eurocopa del 2000, ellos decían, la final del 2002 fue un accidente. Ellos apuntaban justamente al primer torneo importante a ganar, sería el mundial 2006, que se realizaba justamente, no en su casa. Pero cuando llegan a final del 2002, que pierden con Brasil, ellos dijeron eso, nosotros no estaban los planes de nosotros. Después, como es fútbol, como te tocó Corea del Sur, que te tocó en semifinales y tuvo un buen Arabia Saudita en primera ronda, tuvo esa suerte. Pero no se enamoró de ese resultado como nosotros todavía seguimos enamorados de la final del 2014. Y los jugadores eran exactamente lo mismo. No teníamos mucho más calidad. Ahora, lo que sí, teníamos mucha más actitud y obviamente no tenían tres finales perdidas y soportadas acá por los argentinos en el lomo. Es lo que se ve. Tal vez en otro momento, un error de caballero como el del jueves, tal vez lo podés cambiar desde la actitud. Pero cuando pasan esas cosas, es difícil cambiar la mentalidad de un jugador que ya fue directamente a ganar y que, a ver, no sé si hay un concepto, uno en psicología que es la automotivación negativa. Y lo querés acá encima. Es como el delantero que no viene haciendo goles y cuando le queda una bollando en el área, la tira arriba porque le quiere matar, la tira a matar, como le pasó a Messi contra Perú, por ejemplo, acá en la bombonera. Pasan esas cosas. Y esas cosas se cambian desde acá, desde adentro. Porque lamentablemente están sufriendo. Y me parece que los jugadores lo están padeciendo este mundial. Y sigue siendo fútbol, sigue siendo un juego. Igual, muchachos, yo soy de los que cree que estas cosas tal vez tienen que pasar como para mejorar, para decir, bueno, este fue un punto de inflexión, hay que cambiar. Tanto en el plantel, hay que, tiene que haber una renovación. Tocar fondo. Va a haber un inicio en las eliminatorias y tenemos que poner todos jugadores jóvenes para mí. Tiene que haber un recambio y tiene que haber un proyecto en estos cuatro años como para llegar a Qatar con un plantel sólido o con una idea de juego, no como está pasando ahora en este mundial. ¿Por qué? Por ejemplo, en enero, lo que viene, se va a jugar otro, su mecánico 20, ¿sabes con qué estructura va a jugar Argentina, por ejemplo? Vamos a ver. Nosotros lo que ya sabemos que tenemos una tanda, que está medio atrasada, pero bueno, luego de la tanda vamos a seguir con lo del mundial, porque bueno, no solo la selección argentina, sino el resto de los países, cómo van a venir en cuanto a los cruces, ¿no? Porque ya se empiezan a definir los clasificados, los eliminados y bueno, los posibles tentativos, los cruces que pueden ser en octavo o final y también un poco de polideportivo. No, no vamos a la persona tanda. La licuadora deportiva sintoniza el show del deporte argentino. Mi mamá siempre decía, tú vayas a entrenar, tienes lo máximo. Llegas a emocionarte de verdad. Siento mucho más Argentina. Y pienso en la familia, en todos los trabajadores argentinos. En esa bandera está representada toda esa gente. Yo pienso apoyado, como sentimos nosotros, creo que es algo único. Me levanto pensando en eso y entre todos vamos a levantar el deporte amateur. Muy loco, muy extraño, pero muy lindo a la vez. La licuadora deportiva sintoniza el show del deporte argentino. Domingos, 19 horas. Hora cero, la información periodística desde una mirada joven. Hora cero, noticias, opinión y entrevistas puestas al servicio del oyente para comprender mejor la información. Hora cero, con Pablo Fernández Blanco y su equipo. Lo mejor de la gráfica en formato radial. Todos los jueves, de 13 a 14. Mensaje directo, con Martín Di Natale y Laura García. Lunes, de 11 a 12. La información sin vueltas. Radio Palermo, 94.7. Todos los domingos tenés una cita con nosotros. El Deportivo Bea. En su tercera temporada vuelve con toda la información, coberturas y análisis de los distintos eventos deportivos. Además, la palabra de los principales protagonistas, sorteos y mucho más. Todos los domingos de 17 a 18 horas por Radio Palermo. Volvemos aquí en el segundo bloque del Deportivo Bea con algunos invitados aquí a mis espaldas. Los presento también, los tengo a Ignacio y a Brian. Hola Nacho. Hola. Bueno, los presento también a Brian que también van a estar sumándose al Deportivo Bea. En un ratito vamos a estar hablando un poquito más. Pero bueno, lo que se viene es que luego del Mundial hay que recordar lo que se viene, todo el deporte, ¿no? Tanto la continuación de la Superliga. ¿Cómo se irá a jugar, no? El Ascenso, la Copa Libertadores, la Liga Nacional de Básquet, bueno, la Urba. Bueno, muchos deportes que vamos a estar... Copa Davis también tenemos. Copa Davis, ¿no? ¿De dónde se va a jugar? Menos en Buenos Aires o en cualquier lugar, ¿no? Vamos a jugar en los truenos Ascenso también, la pregunta. Sí. Es por el equipo del Ascenso que todo... Cada seis meses, ¿no? Cada año, cada seis meses. No sabe cómo va a seguir la continuación, pero bueno. Estamos hablando de estructuras, ¿no? Varias estructuras. Pero bueno, después queremos salir campeón del Mundial. Vamos a seguir con el Mundial porque, bueno, el día de hoy hubo tres partidos y ya empieza a definirse lo que va a ser mañana, que ya empieza la última fecha, bueno, de las tres que tienen los grupos del Mundial. Hoy Inglaterra venció 6 a 1 a Panamá, 2 a 2 entre Japón y Senegal. Y 3 a 0, en un ratito, hace un ratito, 3 a 0 le ganó Colombia a Polonia. Lo tengo acá a mi lado a Juan, que bueno, me voy a contar un poco lo de Senegal, ¿no? Porque dio la sorpresa venciendo a Colombia en la primera fecha. A ver, un poco fortuito, ¿no? Porque hubo una expulsión y un penal casi temprano y luego lo terminó manejando bien. Así es, Senegal es un equipo... No, Senegal, perdón, que le ha ganado a Polonia. A Polonia, perdón, perdón, sí. Japón. Así es. No, Colombia le ganó... Senegal empató con Japón hoy. No, pero en la primera fecha Senegal le ganó a Polonia y ahora empató con Japón, sí. Sí, sí, una selección, la verdad, que es sorpresiva. Con Mané como grande figura, por ahí no se vio a un Mané tan llamativo, tan... Sí, tan... No sé, un jugador tan desiglorante como es el del Liverpool. Pero con una selección que lo acompañó, con unos buenos jugadores, una selección muy física. Excepción del arquero, ¿no? ¿Cómo? Excepción del arquero hoy, ¿no? Bueno, sí, la verdad, sí, la verdad. El arquero, pobre, no tuvo un buen partido y no se pudo llevar los tres puntos el equipo africano. Pero lo que sorprende, en un equipo, en un grupo que parecía tener a Colombia y a Polonia como grandes animadores, lo tiene a Senegal Puntero. Con un empate la próxima fecha basta para clasificarse. Se enfrentará a Colombia de Pekerman. Así que vamos a ver qué pasa en la última fecha. Bueno, un grupo parejo, ¿no? Porque, bueno, ahora lo decíamos, Colombia se recompone con una goleada hoy frente a la Polonia de Juan, ¿no? Sí, sí. Y una Polonia que queda virtualmente eliminada. Decíamos que eran potables candidatos tanto a Polonia como a Colombia y llegan sin ser líderes, ninguno de los dos a la última fecha. Bueno, lo hemos remarcado, ¿no? Que sorprende un poco Polonia porque era, al ser la cabeza de serie, ¿no? Del grupo, por decirlo. Era un poco el favorito de ese grupo junto con Colombia, ¿no? Hoy. Más allá, ahora no tuve la oportunidad de ver el partido, ¿no? Hoy en día justo me estaba viniendo hacia la radio. Se apostó mucho por el... Más que nada, a ver, el juego no era tan vistoso. Apuestaba mucho a lo que era su máxima figura, Lewandowski. Que hoy se encontró con una Colombia que aparentemente la fue superior. Y que lo mismo había sido contra... Bueno, se lo remarcó con Senegal también, ¿no? El partido de la primera fecha, ¿no? Una Colombia totalmente distinta a lo que se venía planteando y juzgando, más que nada. Que se terminó encontrando con resultados adversos que lo terminó dejando afuera del Mundial ya con estos resultados que se dieron, ¿no? Un Lewandowski que hoy lo vi más de enganche que de nueve. O sea, lo vi mucho por las bandas, pero no como de la posición que juega ahí en el Bayern Múnich. Claro, totalmente incómodo. A ver, también un poco se tenía que bajar, ¿no? Para buscar la pelota para hacer jugar a sus compañeros que... Obviamente Colombia es un equipo que... Y le gusta tener la pelota, le gusta atacar y... Lo hizo que baje un poco también, un poco la necesidad. Estuvo incómodo también desde su posición. Bueno, ahí está. Seguramente se va a definir... Obviamente se va a definir todos en la última fecha. En un grupo, como decíamos, parejo. Senegal hoy líder. Teniendo la posibilidad junto con Nigeria. Si no me equivoco son los únicos africanos que tienen la posibilidad concreta de clasificar a octavo de final. Bueno, está la posibilidad, lo decíamos. Tiene que enfrentar el Senegal a Colombia. Mientras tanto Japón se va a estar enfrentando a Polonia ya virtualmente eliminada. Así que, bueno, Lewandowski va a tener que volver... Ya vuelve rápido, tempranamente a su casa. Hablando de Lewandowski, bueno, Lewandowski juega en Alemania, en el Bayern Múnich. Es un equipo que está plagado de la selección alemana, ¿no? Que Alemania, sobre el final... A ver, hizo el gol sobre el final, pero no nos quedemos con eso. Me parece que a la diferencia de un equipo que iba perdiendo, que luego quedó con un jugador menos, no cambió la idea. No cambió la idea y tuvo premio en el final. Bueno, no cambió la idea, pero ya sabe a lo que juega Alemania. Son todos prácticamente conocidos del mismo equipo, de la misma liga. Y lo buscó durante todo el partido. No es que perdía 1-0 y empezó a desesperarse, como pasa con nuestra selección, ¿no? Sino que desde el comienzo del partido, a pesar de que los primeros minutos fueron más para Suecia, que encima encontró el gol por un error de Royce, pero después del gol fue prácticamente todo de la selección de Lowe. Desde remates que pegaron milagrosamente en la defensa, otros que, bueno, Mario Gómez no pudo concretarlos, pero después del empate que justamente lo encontró Roy, fue prácticamente todo el segundo tiempo fue para ellos. Hasta, bueno, la expulsión que los dejó más... Y sobre el final, un poco asustado Alemania, por Boateng, uno de los grandes defensores que tienen. Es posado por el VAR, ¿eh? Porque el árbitro... El árbitro lo perdonó. Pero esperó y después lo informaron. Exactamente. Y después, bueno, el tiro libre de Kroos. Bueno, yo creo que... De otro partido, básicamente. Y es algo que, bueno, cambia, ¿no? Establece una defensa que puede controlar a los atacantes, por más que tengan 2, 3, 4 delanteros, pero la importancia de tener un volante que pueda llegar con peligro a la última línea. Y es lo que tiene Kroos, que no solo tiene la visión de juego, no solo tiene panorama, también tiene la posibilidad de jugar con las dos piernas, porque en un momento hay un centro con la pierna izquierda a la cabeza, Mario Gómez. Así que tiene una virtud que encima los rivales lo dejan jugar. Así que Alemania tiene eso de tener no solo a Mario Gómez, no solo a Mario Reus, no solo al 9, que terminó jugando como carrilero por izquierda, que terminó siendo un ascierto del técnico Lopp, sino que tiene muchas variantes, que en el medio del partido lo terminan siendo el gran candidato, ¿no? Y también está acompañado de jugadores de gran nivel, como son Ogundogan, que hoy jugó suplente, pero una lesión de su compañero Raddy lo hizo entrar. También Roy, como Draxler, que son de los grandes jugadores, y Brandt, que entró sobre el final también para ayudar un poquito. Y el lateral derecho, el lateral derecho me parece que... Y Kivic. Kivic, que hace recordar mucho el Mundial Domeniciel con Philly Lamb, ¿no? Como llega a la última línea y con peligro. Sí, sí, tiene muy buen equipo. La verdad que Alemania es candidata siempre. Y más, sorprendió en la primera fecha, ¿no? Cuando perdió con México, pero se recompuso por esta gran victoria a Suecia, que lo deja, y bueno, tiene que enfrentar contra Corea, que yo creo que no va a tener mucho inconveniente para ganar contra los asiáticos. Y bueno, después dependerá de México y Suecia para ver si queda primero o segundo en el grupo. Bueno, el que ya está todo clasificado es Uruguay, que va a estar jugando mañana frente al local, frente a Rusia, esperando, lo único que le tiene que saber es si es primero o segundo, para ver con qué rival se puede enfrentar, si es con España o con Portugal. Sí, señor. Sí, viene de un partido contra Egipto, si no me equivoco. Sí. En el cual, bueno, no fue muy vistoso el juego. Carlos Sánchez, que había entrado, y el Cebolla Rodríguez no se destacaron, pero sin embargo, Oscar Tavares va a aportar por ellos de vuelta. Así que nada, mañana van a formar Muglera, Cáceres, Godín, Jiménez no va a estar, que fue el autor del gol del partido del debut. Fue una contractura en la panza, por los músculos de ahí. Va a jugar Coates, de cambio. Va a jugar, bueno, Cebolla, Carlos Sánchez, Vecino, Bentancur, y los dos nueves, los más conocidos, Suárez y Cavani. Bueno, el equipo uruguayo, como les decíamos, es uno de los clasificados a los octavos finales, en un grupo A que ya está todo encaminado. Ya está definido. Lo único que sabe, hay que saber las posiciones. Tal cual. Y yo apuesto por Uruguay este partido. No sé si estará de acuerdo nuestro compañero Charly. A Uruguay no le sobra nada. Un equipo que lucha, lucha, va y no le sobra nada. Pero sabe a lo que juega. Sabe a lo que juega. Sí, por eso. Sabe a lo que juega y no le sobra nada y si tiene el resultado y listo. Sin embargo, aunque sea primero o segundo, si clasifican en el grupo B, España o Portugal, cualquiera de esos dos va a ser difícil. Aunque sea primero o segundo. Así que... Pero España un poco más, ¿no? Sí, sí. No sé. Bueno, aprovechamos también la línea de Uruguay para ver a su rival. Tenemos a Rusia, uno de los clasificados y con mayor poder de gol junto con Bélgica, ¿no? Exactamente. Rusia quiere ganar y salir primero, pero también para Rusia es una prueba de fuego a ver cómo está realmente contra Uruguay porque jugó con Emiratos Árabes y ahora Sauditas dos equipos más débiles. Hay que ver cómo está Rusia realmente. Y además, Rusia prefiere jugar con Portugal y no con España. Bueno, un equipo que lo decíamos, ¿no? Que tuvo bajas desde el inicio del Mundial que se fue armando con un plantel que, bueno, que al menos por ahora le respondió. Y además jugó bien los partidos tanto con Árabes Sauditas como otra con Egipto que les ganó muy bien y Rusia es uno de los que mejor está jugando hasta acá en el Mundial. Con un Chery Shev que está tremendo. Uno de los goleadores. Uno de los goleadores. Que es pretendido por el Arsenal de Inglaterra justamente para la próxima temporada. Sí, hay que recordar que el plantel ruso solo tiene tres jugadores en la liga exterior. Algo que decíamos en la primera hora, en la primera media hora que es importante tener una selección conocida que puedan jugar y puedan practicar tan seguido. No sé si la liga rusa es componente para, bueno, para tener un nivel más top, ¿no? Pero Rusia igual sorprendió los dos partidos que jugó porque los amistosos no habían acabado bien sin embargo en el Mundial jugó bien los partidos con Arabia Saudita y con Egipto también. Que los dos lo ganó claramente. Eso que Egipto tenía la figura de Salah y le ganó claramente a Rusia. Y por diferencia de hoy. Exactamente. Pero el primer tiempo fue muy parejo y se abrió con un buen encontro justamente. Yo creo que este partido para Rusia es vital como para demostrar que no es solamente una selección que jugó contra equipos débiles sino para demostrar realmente que es firme candidato como para poder avanzar a cuartos o ser candidato al título. Y además también tiene el apoyo de la gente en su momento bien cuestionado al técnico pero viste con el fútbol con los resultados la gente está a favor y sueñan con pasar con llegar por lo menos a cuarto final. Bueno cuando parecía que todo el Mundial era de Cristiano Ronaldo pero bueno por el nivel de Lionel Messi aparece Romero Lukaku que empieza a contrarrestar un poco y Kane el goleador del Mundial. Bueno pero bueno Cristiano Ronaldo fue la gran figura contra España en la primera fecha fue también importante en el gol que hizo frente a Marruecos y llega a la última fecha con la posibilidad de quedar eliminado ¿no? Puede ser si Irán lo vence a Portugal parece mínima pero bueno. esto que tiene el Mundial lo remarcaban que bueno México tiene dos partidos ganados pero puede quedar tranquilo no va a lo que lo que pase puede tranquilamente quedar eliminado el Mundial pero bueno ha sido un Portugal que va a estar enfrentando el día de mañana a las 3 a Irán obviamente tiene que ganar lo importante salir primero del grupo para jugar contra Uruguay o Rusia dependiendo pero un Portugal que no tiene mucho brillo futbolístico pero la verdad que plantea muy bien los partidos y bueno tiene la gran figurita que es que es Ronaldo todavía no estaba en la concentración de su equipo estaba de vacaciones y no lo recuerdo faltaba una semana para el Mundial y el tipo estaba de vacaciones pero bueno el primer partido 3 goles el segundo partido mete un gol y bueno solamente mañana protagonismo va a tener seguro igual sin embargo yo soy de los que cree que Cristiano está acompañado por un muy buen equipo tiene muy buena figura tal vez no tan destacadas en equipos grandes y varias ausencias como ese medio siempre lo remarcamos Andrea Gómez bueno Eder que fue el goleador de la Eurocopa pero bueno la verdad los jugadores a nivel elite o sea son elite pero no son estrellas mundiales pero bueno la verdad que está bien acompañado obviamente igual se lo critica un poco de que juega solo la verdad es que no juega solo pero bueno tiene esa individualidad que uno lo hace ver como que juega solo pero la realidad es que igualmente el técnico de Portugal fue muy resistido fue al nivel más o menos del de México que lo critican mucho cuando vas a escuchar el técnico de Portugal critica y lo están diciendo los argentinos acá de Argentina son los que menos tienen que decir que critica igual yo no lo daría muerto a Irán que se le planta a cualquiera que tiene el técnico de Queiroz que en su momento higió el Real Madrid también y que ha jugado un buen partido frente a España con un gol anulado por el VAR pero para mi fue muy fino no fue por el VAR porque mira repetición el árbitro levanta la bandera los que ponen los miran van a festejar el gol y uno piensa que fue al VAR pero la realidad es que el juez de línea levantó la bandera pero bueno los muchachos se ven que no lo vieron se fueron a festejar después de 5 minutos se dieron cuenta y bueno obviamente se quejaron pero bueno esa es la realidad como el Queiroz dijo a Portugal en el anterior que fue el primer rondo a Portugal y Ronald justo hizo un consuelo así es bueno vamos a repasar los partidos del día de mañana grupo A desde las 11 de la mañana se van a estar jugando ya en simultáneo la última fecha Uruguay Rusia Arabia Saudita Egipto desde las 15 el grupo B Irán Portugal como lo decíamos y España frente a Marruecos el día martes como lo decíamos creo que es lo más importante para nosotros en el grupo D se va a estar jugando desde las 15 Argentina frente a Nigeria desde las 3 de la tarde en simultáneo con lo que sucede con Islandia y Croacia lo decíamos a estar atento con ese partido porque una victoria a ver una victoria argentina lo deja en octavo de final pero bueno hay que estar atento a todos los resultados una victoria a Islandia también complica y demasiado y ahí jugaría el factor de los goles a favor los goles en contra la diferencia de gol y hasta la tarjeta pero me parece que por los resultados que han obtenido ambos equipos me parece que solo por la diferencia de gol se va a terminar de definir pero bueno esperemos que no llegara a ese caso si sigue Nigeria le hizo dos goles tampoco no es que nos deje un poco abismado en cuanto a diferencia porque la diferencia es un solo gol es un solo gol así que y a Argentina que le cuesta muchísimo encima el último partido con Nigeria jugó mucho que se va a Paragelina también bueno Islandia es un equipo que tampoco le gusta que lo ataquen en vez de la sensación le gusta enreplegarse mucho si le das la pelota para que ataque no sabe cómo hacerlo más allá que contra Nigeria creó bastante peligro se animó más a jugar contra Nigeria sabía que estaba más o menos en igual tiene igual muy buena contra si me parió entre Islandia la verdad que si Moussa y Moussa a estar atentos tanto a los laterales no nos olvidemos que Moussa igual nos o sea metió nos metió goles el mundial pasado y metió dos goles contra si no me equivoco el partido anterior si es el goleador de Nigeria con dos tantos con cuatro tantos los dos frente a Argentina en el partido del mundial pasado y este partido de hoy tiene tres goles casi a tres goles lo que es el goleador africano que es Hian que es el goleador de Ghana así que bueno es el panorama argentino que van a tener que enfrentar a Nigeria el próximo martes de las 15 horas así que bueno un panorama también el martes se va a estar enfrentando de las 11 Dinamarca-Francia Australia con Perú ya el equipo Ricardo Oreca eliminado el miércoles de las 11 también Corea del Sur Alemania México-Suecia de las 15 Serbia frente a Brasil y Suiza frente a Costa Rica quiere decir algo de Brasil no, que vamos a decir de Brasil si es un candidato está demostrado no sé si el candidato ahora si, si después del último partido si, a ver se encontró con a ver Costa Rica se replicó bien se encontró con Keylor Navas pero Brasil es un equipo que no no se resigna nunca se tiene jugadores que llegan por todos lados aparte de una movilidad continua eso es increíble le remarca un poco lo que es Brasil van rotando posiciones llegan los laterales están pasan y se terminó encontrando un gol un poco de casualidad porque le quedó justo a Paulinho también muy atento el jugador lee la jugada increíble por eso eso lo van leyendo por los movimientos que van siempre haciendo de mitad de cancha hacia arriba porque ya tiene los dos laterales que pasan es un equipo que te está acorralando siempre y sabés que en algún momento te va a marcar cosa que le terminó haciendo sobre la hora ante un para mí Keylor Navas que hizo lo mejor que pudo todo lo que pudo todo lo que pudo también la misma defensa porque se replegó bien le sacaba justo los remates lo traban justo cuando estaba enterando el área jugó hizo un digno papel dentro de todo Costa Rica entra la lista de Perú dignos papeles ya se fueron en primera ronda y Marruecos pasa que no le tocan las potencias y tenés que resistir tal vez que en algún momento te van a terminar marcando igualmente Perú fue superior en ambos partidos una pena lo de Perú la verdad lo de Perú si juegas hubiese marcado el gol de penal que tuvo antes de Dinamarca era otra historia yo creo que se marcaba tanto en cualquier situación que manifieste si, bueno pero la más clara fue el penal si Guerrero le pega mejor detalle que era terrible bueno se dice penal y después por no haber repuesto a Pablo Guerrero de entrada Garek bueno se cierra la tercera fecha del grupo de los mundiales de este mundial mejor dicho el próximo jueves de las 11 Japón-Polonia Senegal-Colombia y de las 15 Inglaterra-Bélgica Panamá-Túnez bueno a partir del jueves ya se van a estar saliendo todas las llaves todas las clasificaciones y bueno los equipos que van a estar volviendo a sus países y arrancamos el sábado los octavos de final y el sábado estamos con los octavos de final y bueno ya el domingo ya vamos a estar con los dos primeros partidos y bueno esperando que Argentina esté en una de esas llaves el sábado va a estar Argentina esperemos esperemos estamos apurados si Charlie hablando de Egipto Héctor Cooper negó problemas con su plantel y hubo un rumor que Salah no quiere jugar el último partido pero quedó y juega bueno como están los planteles como están los rumores y Salah es pretendido por el Barcelona falta en pasarela acá ¿no? falta en pasarela corte en línea bajada de línea corte en línea bueno ya pasando un poco lo que fue el deportivo mundial vamos a pasar también al polideportivo porque hubo actividad deportiva este fin de semana la derrota de los Pumas ¿no? la despedida de Daniel Urcade una nueva derrota de los Pumas esta vez no fue digna porque fue 44-15 frente a Escocia luego de las dos derrotas frente a Gales en Chaco así que bueno la selección los Pumas se despiden y ya pensando en el Super Ratty un poco de dolor de cabeza ¿no? luego de lo que la gran actuación que tuvo los Jaguares el mismo plantel bueno finalmente vuelve a tener una derrota en este caso frente a Escocia en Chaco en una nueva prueba y también Roger Federer ha dejado de ser el número uno nuevamente Rafael Nadal bueno sabía ¿no? con la bestia en algún momento podía volver a ser el top en el ranking y bueno luego la derrota de Roger Federer contra Korich si no me equivoco igualmente tiene nuevamente la posibilidad de llegar a los primeros puestos bueno hay que decirlo me parece que Rafael Nadal está en su gran momento ¿no? en este momento justamente en la actividad luego de la victoria en Roland Garros y esperando esperando ese duelo que en algún momento no va a dejar de no va a dejar en algún momento pero bueno hay que disfrutarlo mientras tanto y esperemos cómo le va a los argentinos porque Juan Martín del Potro y Diego Schermann también están ahí en los primeros puestos de la ATP esperando ver si pueden dar el salto bueno del Potro se guardó de jugar estos torneos para para Wimbledon así que bueno ya empezando a terminar aquí el programa en cuanto a la Fórmula 1 también hoy ganó Hamilton nuevamente en Mercedes el Gran Premio de Francia obviamente completaron el podio Best Open con Red Bull y bueno Raikkonen con Ferrari se quedó tercero así que también un poco jorad ¿cuánto tiene Raikkonen? ¿qué? ¿cuánto tiene? ¿el terno? ¿75? ¿va solo? está viendo por ahí es que tengo memoria correa es eterno es eterno Raikkonen hay cosas que nunca mueven me parece sí así que hoy me ajusta casualmente me puse a ver un poco de la Fórmula 1 pues ya a ver el partido de Inglaterra se estaba un poco liquidado así como hace rato que no veía Fórmula 1 teniendo que había quedado eso bueno y también repasado también por el handball masculino que han clasificado al mundial próximo mundial así que bueno otro logro del deporte nacional así que bueno esperando unos mayores premios en cuanto a la actividad deportiva y bueno un poco de logros esperando que no solo el fútbol sino que el resto de las actividades ya sea en el hockey en el voley en el handball en este caso puedan tener el salto que necesitan además hay que remarcar una vez que finalice el mundial acá en Argentina se van a vivir los Juegos Olímpicos para la Juventud así que es otro evento deportivo que va a ser bastante importante acá en nuestro país bueno con cobertura al Deportivo Gaja eso es lo que podemos ir adelantando nosotros nos vamos despidiendo hasta el próximo domingo sí Santi bueno aquella gente que está el pedo se puede decir puede ir puede ir de voluntarios para los Juegos de la Juventud para bueno para tomar experiencia bueno conocer un poco más a gente a nivel internacional bueno yo lo tengo a uno que está tomando mate ahí esperando si tiene la posibilidad no sé si me está escuchando veo bueno no sé si nosotros nos vamos despidiendo hasta el próximo domingo como siempre 17-18 atención porque el martes el próximo martes las 15 vamos a estar con la transmisión del partido el último partido del grupo D de Argentina frente a Nigeria esperando como siempre que estemos con una victoria y poder clasificar a octavo de final para seguir esta ilusión mundialista nosotros nos encontramos hasta el próximo domingo 17-18 aquí en Borradio Palermo por vivir sobre si me deje ¡Gracias!